buenas noches vamos con los resultados de las loterías en colombia bienvenidos no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real visitaciones a todos los ganadores gracias por ver el vídeo no olvides dale like comentar suscribirte y dale click a la campanita feliz tarde y y y y y y y